Hola Jesús. Hola. ¿Cómo te llamas? Jesús. No, habla fuerte, tu nombre completo. Jesús. Tu nombre completo, hijo. Jesús David Michilo Rojas. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años tienes. Vas a tomar, estás tomando, ¿no? Estás tomando, tú, ¿qué estás tomando? Agua del mar es otómica con limón. ¿Para estar? Bien. Sano. Para vivir sano. Bien, a ver, demuéstranos que tomas el agua del mar. Puedes tomar. Ahí está Jesús David haciendo una demostración de cómo él toma su agua del mar para estar sano. ¿No? Para estar sano. Así es. Ahora me grabaste tú. Tú, cuando yo tomaba el agua del mar, y ahora yo te estoy grabando tomando el agua del mar. ¿Sabes qué? Con esto le vamos a enseñar a las personas que el agua del mar no está contaminada, que el agua del mar es buena, que el agua del mar nos alivia, que no nos enferma y es rica, ¿no? Tú mismo lo has dicho. El agua del mar isotónica con limón es rica, es exquisita. ¿No? Agua del mar isotónica con limón. Falta un poquito. Esto, hijo, esto, esto lo van a ver en España, lo van a ver en Estados Unidos, lo van a ver en Chile, lo van a ver en Perú. Personas que quieran, ¿sí? Te van a ver, te van a ver a ti. ¿Cómo, cómo, cómo tomas el agua del mar? ¿Sí? ¿Sí? Los videos, los videos míos los ven en España, los ven en Estados Unidos, los ven en Canadá, ¿sí? Sí. ¿Qué guste? Vas al mercado, me compras un laptop y ahí me sale lo que yo está tomando. Ajá, sí. ¿Me compras un laptop? Un laptop. No necesito comprarte, sí, ahí está la laptop. Dos, una para cada uno. Hay que cuidarlos, nomás. Yo te digo la segunda. Ah, ya, claro. Ya mismo terminas. Ya mismo termina de tomar. Este es su testimonio de Jesús David Michiló Rojas, un niño de siete años, como nos demuestra que él también, al igual que su padre, toma el agua del mar isotónica con limón para estar sano, para estar bien, ¿no? Para nutrirse. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Cómo era? Primero, ¿cómo era? Yo puedo. Yo puedo. Perdón, primera, yo quiero. Yo quiero. Yo puedo. Yo puedo. Yo voy a lograrlo. Yo voy a lograrlo. Así es. Ya. Gracias. Gracias por este testimonio que nos das, Jesús David.